...experiencias en Bucaramanga y Cartagena, Colombia, también en la presentación de MUNED, invitados por la OEA en Washington el año, perdón, el mes anterior, la presentación del caso Patsum también en Oruro, Bolivia, y también en Centroamérica, en este caso en El Salvador, y donde también les compartimos que a través de un concurso de redes sociales ganamos ese concurso a nivel de Centroamérica, y lo cual es muy beneficioso para nosotros acá, como ustedes ven, los medios escritos en nuestro país, pues, hacen la publicación que Patsum es de primer labor elegida entre 10 municipios, entonces, de lo cual nosotros estamos muy, muy satisfechos. Y, pues, obviamente el día de hoy, como decían, pues, estamos también muy contentos con este resultado, y creemos que habrá una bonita celebración en nuestro municipio, porque si ustedes ven, es un municipio bastante pequeño, sin embargo, logramos obtener el premio Patrimonio Electrónico. Quiero concluir diciéndoles que mi compromiso con el municipio ha sido fuerte y no politizado. Este, se ha hecho, este, un trabajo bastante fuerte, tenemos una, la conformación de un equipo donde está, este, el administrador del centro digital, un telecentro, diríamos, está también un miembro del consejo, que les comento, el consejo municipal, conformamos ocho miembros, y uno de ellos está a cargo de las TICs en nuestro municipio. Luego también está el asesor municipal, está también, este, todos los empleados, en este caso secretaria, este, tesorería, alimentando prácticamente nuestra página. Entonces, somos cinco los que estamos trabajando en este tema. Luego también, nos ha preocupado, y son algunas experiencias que hemos obtenido, principalmente en Oruro me hacían la pregunta, alcalde, ¿cuál es la garantía de que este programa, cuando haya un cambio de gobierno, esto no se pierda? Entonces, nosotros vamos a institucionalizar este programa, y de hecho, ahora que regresemos, vamos a firmar el acta para que esto continúe y que realmente todo ese proceso no se pierda. Luego también, el reglamento del uso interno de las TICs en la municipalidad, y como les decía, pues ahí tenemos un presupuesto anual de alrededor de 18 mil 20 mil dólares, y haber obtenido este premio, estamos sumando.